Y ya tenemos lista a la doctora Ekaterina Kioshoquina, una psicóloga para abordar este tema tan importante. Nos va a conversar sobre los resultados de un estudio que se realizó a mujeres embarazadas que quizás durante su embarazo estuvieron expuestas o vivieron quizás un desastre natural. Doctora, muchísimas gracias. A ver si ya la podemos escuchar. Gracias, Andrea. Ahora sí, sí, con sonido podemos hablar de este estudio. Excelente. Que estudió a las mamás que estaban embarazadas durante el huracán Sandy, que impactó muchísimo a Estados Unidos en el 2012. Y lo que vemos el resultado es que las mamás que estaban expuestas a este desastre natural, sus hijos tenían más probabilidades y más prevalencia de tener enfermedades psiquiátricas como depresión, ansiedad y el difícil de lidiar con Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Entonces, la conclusión que se toma es que en estos tiempos de cambio climático, donde el estrés de los desastres naturales está más y más prevalente, nuestras futuras generaciones van a estar afectadas. Bueno, el consejo para la audiencia es que como futuras mamás no podemos nosotros prevenir estos desastres naturales. es parte de una cultura a la que tenemos que unirnos todos. Pero cuando estamos embarazadas, como por ejemplo, ahorita yo les doy las noticias, y cuando estuvimos en el terremoto reciente de México, tenemos nuestros hijos, tienen el factor de riesgo. Y lo que podemos hacer las mamás como individuos para proteger a nuestra familia es lidiar con ese estrés y mitigarlo como estrategias probadas, como meditación, yoga, comer saludable y dormir. Así que ahorita después hay que hacer sus 10 minutos de meditación para ayudar a la futura vida del bebé. Pues antes que nada, felicidades por su embarazo. Le deseamos obviamente que lo mejor. Pero doctora, me imagino que esto no solo se debe a desastres naturales. Me imagino que una mujer embarazada que quizás llega a vivir cualquier situación traumática o difícil durante esos nueve meses, posiblemente le suceda lo mismo, ¿no? A sus hijos, ¿podemos llegar a esa conclusión también? Sí, absolutamente, Andrea. Es más, estaba viendo un estudio que hizo Harvard por 40 años que hicieron, es un estudio epidemiológico de que siguen a las personas por tanto tiempo y descubrieron que los niños, las personas que tuvieron problemas, sus mamás en útero con estrés, cualquier tipo de estrés en general, sí tenía más grandes prevalencias. Y esto es algo que es, pues, adaptable porque las consecuencias son es que son más hiperactivos al estrés, a los, pues, a los dangers que ven en el, en su ambiente. Es algo que se espera prácticamente y se llama el fenómeno de la epigenética, que todas las influencias que tiene la mamá dependiendo de cómo come, dependiendo de los estímulos que tiene cuando está embarazada, afecta a la epigenética, que es parte de la genética, pero con influencia del ambiente y tiene efectos en la persona que sale y crece y se desarrolla. Es como una adaptación. Pero tener ansiedad, depresión y attention deficit, hyperactivity disorder, sabemos que no es tan bueno para nuestra sociedad. Y por eso es que son las estrategias que podemos usar para mitigar estos efectos secundarios del estrés y de los desastres naturales. Doctora, ¿quiénes serían más sensibles, los niños o las niñas? ¿Y a qué edad es que se comenzaron a dar cuenta de que estos pequeños estaban sufriendo efectivamente de depresión o ansiedad? Lo interesante es que afecta a las niñas, diferente que a los niños. Las niñas tienden a tener más depresión, ansiedad y como este síndrome de miedo y de evitar el peligro. En cambio, los niños, los hombres, tienden a ser más hiperactivos y hasta hay más como desafío a la autoridad, o sea, son más agresivos. Esta es una gran diferencia. Y bueno, empieza a una edad muy temprana desde bebés, tiene más problemas en el primer año de vida en salud y en comportamiento en general, pero le sigue hasta en este estudio de Harvard hasta más de 40 años. Es algo que sigue en la vida adulta, lamentablemente. Pero sí podemos tener estrategias de mitigación, ya que sabemos qué es lo que pasa, sabemos cuál es el peligro, podemos hacer una intervención, ya sea en útero cuando estamos embarazadas, con estas estrategias de meditación, de evitar otros estresos, dormir más, alimentación saludable, pero también con los bebés. Ya que sabemos que están expuestos, que están en peligro, podemos intervenir temprano. Doctora, muchísimas gracias por esta información y por estos excelentes consejos. Y mujeres, ya lo saben, si están embarazadas, hay que meditar y tomar tiempo para relajarse. Feliz día, doctora. ¡Gracias! ¡Gracias!